Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida en beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que se llevó la playa Y ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el niño que miró Y ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla En cada primavera Si llega con la brisa Y se lleva a la arena Y ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla